Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer tenerlos acá. Mira, estamos en nuestra octava clase. Estamos haciendo aquí la Agadá para Rosh Hashanah. Vamos a ver el día de nuestra clase con que lo vamos a finalizar. Toda esta grande aventura que hemos hecho, que fue el de graficar, mira, el cedro de Rosh Hashanah. Mira, y lo hemos hecho de acuerdo, Leo, a la costumbre haz que nace. Mira, colocamos todo el Leo por escrito en la pizarra, hicimos sección por sección. Mira, él está un poquito aquí entremezclado las ideas o los conceptos o los gráficos. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar la habilidad del alumno de poder ahora, en la hora de pasarlo a limpio, sin colocarlo en el orden, sin como el cedro que se ha hecho, mira, que se ha pasado en el cuadernillo de Rosh Hashanah, ahora que tenemos aquí, el que se hizo de Pesach, ¿se acuerdan? Y el gran desafío que se tiene, mira, está todo el cedro allí, ¿se acuerdan aquí? Mira, tenemos aquí de Pesach, ¿no? Mira, lo hemos pasado, mira, va a ser el mismo proceso, mira, hay que transcribirlo, mira, con todos los elementos, mira, va a ser exactamente de la misma forma, de esta vez ya ordenando, mira, todo lo que está en la pizarra, transcribirlo, mira, se imagina la gran clase que tiene la habilidad del alumno. Y en la pizarra que hemos visto, aquí vamos a llegar, ¿no está haciendo? Aquí, Rosh Hashanah, mira, Rosh es cabeza, mira, por eso hemos colocado aquí los niños que participan, que están ahí, mira, porque tiene un gran elemento didáctico para ellos, y también hemos visto que Rosh Hashanah es la semilla que se colocamos, ¿no? Entonces, entre todos los elementos, mira, que nosotros tenemos aquí, en el cuadro, mira, del cedro de Rosh Hashanah que hemos armado, donde tenemos una semilla. Y la semilla en el sentido que la tenemos que cuidar, plantar, ¿no? Sí, transformarla, sí. Sí, tiene que ver la interferencia de ciertos elementos como el fuego para preparar el producto final. Aquí está, mira, es en la jala agulá, que es el pan, el pan trenzado, ¿se acuerdan? Mira, se utilizó el trigo, ¿no? Porque hay que, hay que cuidarlo, ¿no? Mira, sí, es una semilla, no se le puede comer, él es seco, él es muy duro, entonces él necesita transformación. Y el trigo, entonces, el yo, para preparar la jala agulá, ¿sí? Es el elemento que vamos a trabajar. Mira lo que nosotros tenemos aquí, ¿estás viendo? Mira, es el trigo y ella es la semilla. Mira, aquí también es el Rosh, ¿no? ¿Ve? Ahí viene la palabra Rishit, el inicio, ¿no? La cabeza, mira, el trigo del cual se saca, el yo, se hace la jala agulá. Mira, qué hermosura tenemos en todo ese proceso final del seder de Rosh Hashanah. Y para aquí, oh, finalizar, mira, es nuestra octava clase, el yo está haciendo. Hay el rito o la tradición sefardí de la tradición azkenazi para la noche de Rosh Hashanah. Mira, mira, el video que hemos preparado y el seder, trabajamos sobre la costumbre del simbolismo azkenazi, ¿estás viendo? Es la manzana con miel, la jala agulá, el pescado y el toque del shofar, ¿sí? Mira, las tamareras y las granadillas, mira, lo hemos aumentado, ¿estás viendo? Mira, de los cuatro que hay fueron aumentados dos más, ¿no? Mira, son cuatro elementos, ¿no? De las que nacen, pero el sefardí, el yo, él tiene de siete a más elementos. Entonces, para facilitarle al alumno, estamos aquí en nuestra área de trabajo. Tenemos aquí, oh, un pdf, mira, impreso de la agadamira, ¿sí? El seder de Rosh Hashanah, ¿sí? Mira, está el regalito, está haciendo ya la manzana con miel. Mira, cuántas cosas hermosas puedes hacer. Entonces, le vamos a facilitar al alumno para que le pueda acceder y encontrar este pdf y lo pueda tener, porque va a ser facilitado con las verajots, con otros elementos más que hay de la mesa, sefardí, ¿sí? Entonces, señores, bienvenidos. Es una clase explicativa muy bonita y la que va a colocar el celio, ¿no? A todo lo que fue estas clases sobre la preparación del seder para Rosh Hashanah 5781. Y en el pdf lo van a poder ver, mira, la veraja para el encendido de las velas, mira, este año, mira, ella coincide con Shabbat y Yontov. Entonces, está la veraja completita, le adlikener, shel, Shabbat ve Yontov. Está aquí, la transliteración y la traducción, mira, eso les va a facilitar muchísimo. Lo mismo está en el kidush del vino, mira, está la veraja, ¿sí? Y aquí al final, mira, ¿estás viendo que está agregado aquí, oh? Aliyo, aliyo. Mikedesh. A Shabbat. Israel. Viyon. A Sikharon. Mira, están incluyendo los dos elementos de Shabbat. Y también como Rosh Hashanah es conocido como A Sikharon, o el día del recuerdo. Y todo esto lo vas a poder ver en el PDF, ahí está la veraja del Shei Heianu, ¿sí? Que es, por habernos llegado hasta este día, aliyo, mira, ¿sí? Allí está aquí, oh, con la transliteración y la traducción. Van a estar también, aliyo, la parte de los simanims, que son todos los símbolos, mira, la cantidad de elementos que hay en la mesa de Rosh Hashanah de la tradición sefardita, ¿no? Mira, está la cabeza de lechuga, tamareras, ¿no? Los dáctiles, está el pescado, mira, la manzana con miel, la granadilla, está calabaza, está zanahoria, está beterraga, tenemos tomates, vainas, ajo poró. Entonces, hay una infinidad de elementos. Mira, todas esas cosas son recordatorios. Mira, aquellos periodos, ¿no? Para quien le gusta estudiar un poco cómo fueron formadas las cosas, al periodo de la Inquisición, de las Cruzadas, ¿no? Sí, de la expulsión de los judíos de España en 1492. Entonces, tantos elementos. Entonces, en el Cerver de Pesach, ¿no? Ellos tenían, mira, todas estas protecciones. Pena que hoy día se quedó solamente con el elemento de la protección y se perdió toda aquella parte histórica del dolor y el sufrimiento porque era muy, muy difícil, ¿no? Sí, serse judío practicante en aquel periodo. Y lo puedes ver, Alío, como hay un ceder, mira, con todos los elementos. Esto de aquí es de la mesa sefardita, Alío. Alío, ajo poró, mira, el pescado, ¿no? La cabeza de pescado, la cabeza de pescado, cabeza de lechuga aquí, ¿no? Entonces, son las tamareras, los dáctiles, ¿no? Alío, la calabaza, la zanahoria, está las vainas, ¿no? Mira, tiene una variedad del ajo poró. Aquí está la remolacha. Todo eso está en el ceder en PDF de Ros Hashanah. Y nosotros hemos aprovechado y los hemos graficado. ¿Estás viendo aquí? Mira, está la verajá por los frutos de la tierra. Está de los dáctiles, que es la tamarera. El rimón, que es la granadilla. Está de las rubias, mira, que es una especie de poroto, ¿no? Alío, mira, ella viene con toda la explicación, ¿no? Mira, y la función es que compartir nuestra bendición con los otros, ¿no? Mira, y esos son secretos de Torah. Está el cártir, que es el puero, ¿no? Y mira aquí, en la traducción, ustedes no lo van a poder ver, Alío. Amigos verdaderos en una comunidad que nos apoye y contenga. ¿Por qué? Por eso eran los periodos aquí, de las cruzadas, el periodo de la inquisición, mira, de la expulsión de España. ¿Estás viendo cómo los sefardis trabajaban los simanín? La silca, que es la remolacha, mira, y ella tiene que ver aquí que nuestros enemigos, ¿no? Se batan en retirada, ellos están dentro de nosotros. Mira, en el periodo que fue escrito y fue introducido, mira, había todo aquel problema, ahí nuevamente indicando, ¿no? Las cruzadas, la inquisición española, una serie de problemas en toda Europa. Y ahora lo tenemos aquí, hola, Kará, que es la calabaza. Y mira, aquí abajo, ¿sí? Mira, que todos los malos decretos se han anulado, ¿sí? Mira, aquí los programas de Rusia, mira, todo eso, ¿no? Y nuestros méritos y bendiciones se han proclamado, ¿sí? Mira, dentro de un contexto histórico, mira, el seder de Rosh Hashanah gana otra matiz. Y el geser, él está haciendo la sanoria, mira, y aquí abajo dice, mira, dictaminar buenos decretos sobre nosotros, ¿no? Y juicios favorables, porque en aquellos periodos, ¿no? Tenían que celebrar las festividades de forma oculta, ¿no? ¿Sí? Incluso habían conversiones en masa, así, hacia la inquisición y otros elementos para poder sobrevivir como personas y guardar toda la estructura y la tradición judaica. Está el dag, el pescado, aquel trocito de pescado, mira, que se come aquí, ¿oh? La Beraja dice que seamos fértiles y nos multipliquemos como peces. ¿Por qué era eso? Porque estaban obligando a la conversión, ¿no? ¿Sí? Hacia el cristianismo. Entonces, peligraba aquí la existencia y la continuación de la familia judaica con todo lo que es Torah, Kabbalah y secretos. Mira, ¿estás viendo la estructura de la historia dentro del sedor sefardit? Y ahí viene el rosh, que es la famosa cabeza de pescado, pero también se puede utilizar la cabeza de la lechuga, ¿no? Entonces, aquí el pedido era que seamos como cabeza y no como cola, ¿no? ¿Por qué ocurría esto? Porque los judíos, para ir de ciudad en ciudad, tenían que pagar impuestos cada vez que entraban a una nueva ciudad. ¿Se imagina esto? Ellos eran considerados, al día, no como la cabeza, sino como cola, ¿no? A veces perdían sus trabajos, ¿no? Tenían que abandonar el país sin llevar nada de sus bienes, ¿no? Mira, todo eso entró una vez más en la mesa de rosa, Hashaná, sefardí. Y una vez más, aliós, el tapuá, vidshvá, mira, la manzana sumergida en la miel, un año que sea bueno, aliós, 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 shaná tová umetuká. ¿Se imagina tener que abandonar España de la mañana a la noche, no? O algún otro país y salirse sin rumbo, ¿no? O a las Américas, ¿se acuerdan? Cuando vinieron con la colonización aquí a América, mira, para que donde fuera tuviera un año que sea bueno y dulce. No como los sueños que vivían, mira, en el continente europeo. Por eso vinieron a España, se fueron a Egipto, a Oriente Medio, Turquía, ¿no? No, wow, se imagina el elemento histórico para entender el seder de rosa, Hashaná. Y al final, aliós, del PDF hay cositas extras y entre ellas tú vas a ver aliós, el tomate, aliós, manzana, incorporación, duraznos, una serie de otros elementos, ¿sí? Y hoy día nos hemos quedado solo con el deseo que tenemos, ¿no? Para ver nuestros enemigos y tener un año dulce, agradable, todo para nosotros. Y no nos imaginamos que todos los elementos son hacia adentro. Y en Rosh Hashaná que tenemos, mira, una cajita de regalos la cual tenemos que abrir. Y aquí adentro hay sorpresotas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a aprender a trabajar con nosotros mismos. Todos los elementos están en nuestro interior. Son energías, mira, de Rosh Hashaná que están del juicio, que están del lado de la izquierda, pero que vamos a suavizarlos con una cantidad de elementos, ¿no? Comiéndolos e incluso oyendo el sonido del toque del shofar. Y cómo lo puedes encontrar este PDF, ¿sí? Mira, del celular de Rosh Hashaná. ¿Estás viendo? Mira, estamos con la pantalla inicial del celular. Tú vas a venir aquí en el icono del Google, ¿no? Sí, ¿no? Entonces lo vamos a abrir allí en el Google. La tecnología es fantástica, ¿no? Y allí lo vas a digitar. ¿Estás viendo allí? Y lo colocamos en el celular en esta forma para que salga todo allí. ¿Estás viendo? Tú vas a digitar. Ceder de Rosh Hashaná. Abre parence. Tú coloca el número al 1. PDF, ¿no? Entonces, mira. Este es el buscador que vamos a usarlo, ¿sí? Entonces lo haces clic y va a aparecer aquí. Va a haber una opción aquí. Vamos a verlo. Aquí está. ¿Sí? Y nosotros ya vamos a verlo. Este de aquí. Ahora lo voy a girar nuevamente el celular para facilitarnos, ¿no? Entonces está allí. Tú vas a digitar eso. Ceder de Rosh Hashaná. Ahí está. Entre parence el número al 1. PDF que nos va a llevar directamente al libro que deseamos. Ahí está. Lo colocamos en esta posición. Entonces, ¿estás viendo? Mira. Lo hemos buscado. Está aquí. Primero que apareció. Lo vamos a verlo bien. Aquí lo vamos a enfocar. Este es el sitio. Ahí, ¿no? www.alistalsunsterman.org Es un, mira, un PDF, mira. Para el ceder de Rosh Hashaná, ¿no? Sí. Sí. Aquí es donde vamos a abrirlo y vamos a encontrar nuestro PDF. Vamos a esta aventura. Allí, ¿ah? Sí. Lo clicamos. Aquí estás viendo. Puede ser que le no aparezca como el primero, ¿no? Sí. Entonces tú lo vas a buscar hasta que encuentres el ícono, ¿no? Y para facilitarlo. Allí, tú estás viendo. Mira. Este es el que vamos a abrirlo. Allí. Ah, allí está. El ya está en el PDF. Allí está, estás viendo. Mira. Él abrió. Mira. El nuestro está con los dibujitos, está con los colores. Aquí tú puedes entrar. Mira. Están todos los elementos. Mira. Sí. Tú vas a encontrar las verajas. Allí está lo que hemos visto del incendio de las velas. Mira. Del vino. Sí. Van a entrar. Esta de la jala. Esta netila yadaín. Aquí empiezan los simanín. Salió todos ellos. Después van a venir. Allí. Todos los elementos. Mira. La rubia. Mira. Tú lo puedes tener ahí. Lo puedes estudiar. Mira. Una forma súper fácil. Y aquí está incluso de la parte final con aquellas cositas extras. ¿No? Entonces, señores. Ha sido un gusto. Un placer. Haber compartido con ustedes. Mira. Todo el proceso para. Mira. Colocar por escrito. El cedro de Rosh Hashanah. Mira. Lo hicimos de acuerdo a la tradición. Azkenazi. Mira. Para que ustedes tengan una idea. Neste Rosh Hashanah de este año. Aquí. Mira. Nosotros vamos a tener todos estos elementos. A excepción de la granadilia. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí o lo compramos por caja entera. O le vamos. Mira. Un carrito lleno de oro para conseguirlas. ¿No? Porque los precios están por las nubes. Entonces, ¿qué sucede? Se aplica el mismo procedimiento que hemos descrito en el caso del pescado. ¿No? Mira. Porque la intención que se tiene. Si yo sé lo que significa. Y que la granadilia representa el yo de acuerdo a la cábala. ¿No? Las situaciones y elementos que nos conectan con la luz. Entonces, durante el cedro de Rosh Hashanah. Es un paquetito. Un regalo que lo vamos a abrir. Y aunque no tengamos el elemento. Vamos a usar el mismo principio que explicamos con el pescadito. Si no comiste el pescadito. No tuviste acceso a la granadilia. Pero estás consciente. Siente. Del autoanálisis que hace. Y tienes la intención. Mira. Durante el cedro. ¿No? Durante todo el proceso del Rosh Hashanah. En esos dos días. De conectarte con situaciones que te llevan a la luz. Mira. Sin el acto físico de comer el pescado. La granadilia. Pero tienes el simbolismo en la mente. Y el deseo y la cabana. Mira. Cambia la vida. Se conecta. ¿No? ¿Sí? Mira. Qué cosa más linda y más hermosa. Este es el gran regalo. ¿No? Que hay que abrir. En Rosh Hashanah. Y es una cajita de sorpresa. Señores. Hay que abrirla. ¿No? ¿Sí? Y entonces el día. Que seamos celiados para un año dulce y bueno. Oshanatopah. Oshanatovah. Oumetuka. ¿Sí? Que tengan lindo y hermoso año. Cinco mil setecientos ochenta y uno. Dulce y bueno. Gracias.